Precioso Señor, es un nuevo día para poder saludarnos y para agradecerte con el cariño que me caracteriza. Gracias Padre Eterno, porque puedo abrir mis ojos y fijarlos en Ti. Mediante esta oración, puedo ponerme en pie sin complicaciones, para empezar a organizar la jornada de hoy a tu lado. Esta mañana, quiero pedirte mi buen Dios, que ilumines mi vida, así como has encendido este día con la luz de tu creación. Quiero darte gracias por la cama y el techo que me das, para poder tener sueños reparadores en tu presencia por las noches. Gracias por el alimento de este día, que reanima mi cuerpo, porque hoy tengo justo lo que necesito. Gracias Señor, porque entras en mi hogar y lo llenas de mucha bendición. Porque me das la oportunidad de buscarte, de pulir y mejorar en todo lo que soy. Por los amigos que me alientan y hacen de mi vida algo más completo, porque sé que Tú estás en medio de ese amor fraterno. Este agradecimiento que tengo por todo lo que siempre me regalas, hace que mi corazón quiera rendirte gloria y majestad sobre toda la tierra. Que seas el Rey de mi vida, Señor, y que todo lo que vea y escuche te refleje. Que me impulses a no tener miedo de seguirte, ir contra corriente del mundo actual. Dios de bondad, pongo a tus pies mediante esta petición de fervor, todo lo planeado para este día. Los planes laborales, académicos, espirituales, la integridad de mis seres más queridos, la vida de aquellos que no conozco, pero que necesitan un abrazo sincero o una mano amiga durante su jornada. No dejes que el enemigo se encargue de atormentarme. Cuídame de todo mal que dañe lo bueno que estoy formando en mi interior. Sé que me cuesta mucho, Señor, pero te pido que envíes Tu Espíritu para que more en mí y así salir triunfante ante la perturbación de los problemas. Abraza con Tu paz a aquellos que no saben cómo orientar su vida y la satisfacen con esas cosas efímeras que acaban destruyendo poco a poco su alma. Muéstrales el verdadero camino de la conversión, en el poder de Tu amor y sana sus heridas. Quiero tener una buena partida de este día en Tu presencia, mi Padre bello. Que Tu misericordia me cubra durante mi caminar. Quiero ser instrumento de Tu paz para quien lo necesite y no sepa cómo encontrarla. Enseñame, Señor, a ser un testimonio andante por cada rincón de cada calle, de cada pueblo, a donde vaya. Si por alguna razón no resulta lo que espero en este día, te pido que me ayudes a aceptar Tu voluntad, que es mejor que la mía. Ayúdame a no desesperarme ante las malas situaciones y a mirar siempre el lado positivo que pones en el amor y el nombre de Jesucristo, Tu Hijo. Amén. Texto bíblico del día. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Reflexión del versículo. La promesa que nos ha hecho nuestro Dios es permanecer junto a nosotros en todo momento y lugar, en la adversidad y oscuridad. Dios es la luz al final del túnel. Él prevalecerá y se mantendrá sin importar las circunstancias presentes y las que se avecinan. Nunca estás solo cuando tu corazón está con Dios. Salto. 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 Salto.